sean bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy te voy a estar hablando de las manchas negras en alguna de las plantas así que te invito a que te quedes si eres nuevo por este canal quédate amigos yo sé que te va a gustar lo que vas lo que te voy a estar presentando bueno les cuento amigos miren las manchas negras en las plantas aparecen por una variedad de factores ambientales así como biológicos las causas más comunes incluyen 1 quemaduras solares las hojas de las plantas pueden quemarse si se exponen a la luz solar directa durante periodos prolongados de tiempo las manchas negras suelen aparecer en las hojas más expuestas al sol 2 la falta de agua las plantas que no reciben suficiente agua pueden desarrollar manchas negras en las hojas las hojas se secan y se vuelven marrones o negras 3 exceso de agua las plantas que reciben demasiada agua pueden desarrollar manchas negras las raíces se pudren y la planta no puede absorber los nutrientes necesarios las enfermedades fúngicas son una de las causas más comunes de las manchas negras en las plantas los hongos se alimentan de los tejidos vegetales y pueden causar una variedad de síntomas incluida la aparición de manchas negras en enfermedades bacterianas también pueden causar manchas negras en las plantas las bacterianas se propagan rápidamente y pueden causar graves daños a la planta las plagas como los insectos los ácaros y las babosas también pueden causar manchas negras en las plantas para diagnosticar la causa de las manchas negras en alguna de las plantas es importante examinarlas cuidadosamente si las manchas son causadas por factores ambientales como la exposición al sol o la falta de agua se pueden corregir ajustando los cuidados de las plantas si las manchas son causadas por factores biológicos como enfermedades fúngicas o bacterianas es importante tratar la planta con un fungicida o bactericida bueno ustedes se preguntarán por qué es que yo tengo esta planta aquí que ustedes dejan de pensar pues no tienen nada no tienen manchas pero no miren las manchas que están acá atrás este puse su cara bonita para que la vieran pero en realidad mire bueno quiero decirte que las primeras que le salieron fueron porque yo la puse arriba de la de mi azotea y este y demoré en mirar arriba a ver cuando fui ya noté que tenía estas manchas negras bueno ahorita ya se le secaron porque porque le hacía falta agua entonces lo que hice que rápidamente yo le eche agua y ya conocía se le quitaron esas manchas bueno estas otras que ustedes ven aquí estas fueron porque hace como dos meses nos vino una una lluvia tres días no nos vino esta lluvia pero esa lluvia no fue de estas bonitas que se vienen y que hasta la van parece que hasta la van las raíces no esta fue una lluvia de esa que le llamamos como chip y chip y como yo yo vista nada más este tres días estuvo así y qué pasó que es a este tipo de lluvia lo que hace que en charca en charca esa agua se queda en nuestras plantitas y es lo que hace la aparición de las manchas negras entonces cuando cuando yo noté eso entonces que rápido es de la rápido reviste y no pues ya la quité porque seguía lloviendo seguía esa lluvia entonces lo que hice que ya la parte la resguarde y este y bueno ya con los pasos verdad porque si demora en quitarse pero ya se le quitó se le quitaron esas manchas negras este esta planta le gusta esta le gusta la los riegos pero más no encharcado no encharcado yo por eso siempre le trato de de que tengo este no no sé si se logre ver pero si les hago mucho hoyos de drenaje a mis macetas este ya está pesadita esta planta porque y bueno así es así como les cuento eso le pasó y bueno y no nada más a esa tengo dos esta otra mire esta quiero decirte que ésta quedó totalmente negra que hasta pensé yo dije ésta se me va a morir toda negra estaba bueno toda toda negra mire ven esas manchas negras bueno esas manchas negras toda la planta lo tenía que ustedes han ustedes verdad personas que digan no por esta planta yo creo que ya va a la basura si la ven toda negra este bueno este es un logro verdad porque entonces qué es lo que hay que hacer pues ya no regarla ya suspender los riegos hasta que ya esté totalmente el sustrato seco es lo que yo le hice a esa planta yo ya la parte también la resguardé de que ya no le cayera más agua y le volví a dar su riego hasta que ya estaba totalmente seco que le metí en un palito y salía totalmente seco ya fue que le di este su riego este pero eso sí no muy en exceso un poquito para que éste no resintiera mucho porque como apenas este pues mira y les digo ya va como pues ya va para dos meses y este pero mire ya los logros ya se ven en la en la planta ya se ven miren lo negro ya va ya va haciendo más 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 poquito porque les digo estaba ésta sí estaba totalmente negra en algunos este medio todavía se les notan acá aquí lo negro así que es por eso dije voy a hacerle un videíto por si algún alguna verdad persona de que le pase esto de esas manchas negras no se espanten no no pasa nada con sus plantas nada más con que suspender los riegos resguardar la verdad que está lloviendo y este para que para que tengan su plantita y la conserven no la tiren este estos son unos muy buenos consejos que les estoy dando verdad lo que ya les mencioné antes también a veces es por por varios factores verdad como se los mencioné ahí este pero bueno si la tienen así que el nombre de esta plantita se la voy a estar dejando ahí en el arriba en el vídeo este bueno así que si tienen estas plantas no las tienen alguna u otra no las tiren ya saben antes de pedirme unos consejitos bueno coloca las plantas en un lugar donde reciba la cantidad de luz adecuada riega las plantas con regularidad pero no en ese exceso aplica un fungicida bactericida preventivo a las plantas que son propensas y revisa las plantas regularmente en busca de plagas bueno mis amigos si te gustó este vídeo no te olvides de darle like suscríbete y activa esa campanita para que youtube te mande las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo y a todos mis suscriptores y los que van llegando muy lindo día y